Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos Laguna no ficharía a Jairo Moreno, razón por la que se habría caído el negocio. Según la publicación divulgada en redes sociales, las negociaciones entre el club y el jugador han concluido sin acuerdo y por tal razón no será adquirido. Así las cosas, se aplaza el regreso de Jairo al fútbol mexicano, certamen que lo tuvo entre el 2018 y 2023 con León y Pachuca. Las negociaciones entre el club Santos Laguna y el futbolista Jairo Moreno han concluido sin acuerdo, por lo que el jugador colombiano no formará parte de la institución lagunera. El equipo de gestión deportiva de Santos Laguna continúa trabajando en la conformación del plantel para el torneo de apertura 2024. Los avances se informarán puntualmente, explicó el club. Jairo Moreno arribó a territorio mexicano el pasado lunes 17 de junio y el Santos Laguna anunció su llegada con el siguiente mensaje. Muy buenas tardes, hay novedades, guerreros. Jairo Moreno ha llegado a la comarca lagunera para presentar pruebas físicas y exámenes médicos, texto al que adjuntó una imagen del protagonista. Con lo anterior, su posible llegada al junior de Barraquilla quedó totalmente descartada, pero un día después todo se cayó. Según reportaron médicos mexicanos, el no al jugador andioqueño obedece a que no pasó los exámenes médicos por su desgarro en su pierna izquierda y por tal razón no cumple con los estándares del club. Por otro lado, lo que quiero es jugar. JJ Macías dispuesto a renovar con Chivas para reforzar al Santos. José Juan Macías, delantero de Chivas, mostró las ganas que tiene de volver a jugar al fútbol y por tal motivo aseguró que pondrá de su parte para renovar y que así pueda cerrarse su llegada al Santos Laguna. Tras hacer pretemporada con el Guadalajara, JJ negó que busque irse libre en 6 meses, por lo que está dispuesto a negociar una nueva firma con los tapatíos. Claro que sí, claro que sí. Es lo que se pretende, ¿no? Se pretende jugar. Creo que uno vive, en mi caso, de meter goles y es lo que busco, ¿no? Entonces no se busca tampoco eso, aseguró. Macías tiene su arreglo con Santos Laguna. De hecho, entre clubes también hay acuerdo y su salida no se puede dar porque le restan 6 meses de contrato. Tiene que renovar para salir al cuadro de Torreón. Tengo ganas de jugar al fútbol y demostrar otra vez lo que estoy hecho y volver a ser feliz jugando y metiendo goles. Pues simplemente estoy a disposición de jugar y claro que voy a poner de mi parte en cualquier sentido. Entrenando al tope, entregándome en cada entrenamiento, añadió en Santos Laguna. Macías se reencontrará con Ignacio Ambriz, quien en León, en el 2019, lo llevó como refuerzo y tuvieron un año lleno de goles. Bueno, creo que todos siempre contamos con entrenadores con los que nos fue bien. Fue una gran etapa con él, así que cualquier posibilidad está abierta. Así que nada, simplemente a enfocarme en lo mío, aceptó. Ya por último, presidente del Deportivo Cali envía claro mensaje. La verdad sobre Harold Preciado. El nuevo presidente del Deportivo Cali es Humberto Arias Jr. Y la confirmación la hizo el mismo club por medio de sus redes sociales. Así, el hijo del histórico mandatario verde y blanco, Don Humberto Arias, llega a reemplazar en el cargo de Guido Jaramillo. Arias Jr. Fue elegido como presidente ayer, lunes 17 de junio. Ese mismo día, concedió un diálogo a Zona Libre de Humo. Allí tuvo varios temas, como el presente del equipo, pero no se olvidó de Harold Preciado. Por tanto, puso fin a los rumores de un supuesto retorno del delantero y dejó clara la situación. Harold tiene contrato vigente con Santos Laguna de México. Él está esperando la contramuestra que le hicieron, y tendrá que irse a presentar allá. Él siempre va a querer venir al Cali, y el Cali a su casa, y siempre estará gustoso de poderlo tener acá. Fin de las especulaciones, pues Harold debe de esperar la contramuestra por el supuesto caso de doping positivo. Y en caso tal, hará presencia en el Santos Laguna mexicano para ponerse al día. Además, el delantero viene sin ritmo de competencia, porque el equipo lo apartó tras su primer resultado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal, y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.